El ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Echeire, fue procesado por malversación de caudales públicos. El militar en retiro deberá permanecer en prisión en el batallón de la policía militar. Para hablar del tema, nos acompaña Cristian Cruz, abogado querellante en causas de derechos humanos. Cristian, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Cristian, para entender un poco de qué se le acusa puntualmente al general Echeire, porque esto se repite en los últimos comandantes en jefe del ejército, salvo el último, Ricardo Martínez, que está procesado, pero por el tema de los viajes. Para entender un poco cuál es la figura, ¿de qué se le acusa puntualmente a Echeire? Bueno, en definitiva, que el Estado le dice al ejército, señores, aquí tiene una cantidad X de dinero para los fines propios, la defensa, obviamente que eso incluye, y el resguardo nacional, eso incluye sueldo, incluso algunas actividades sociales, ¿cierto?, medicina. Pero ellos desvían absolutamente estos fondos y, como dicen los muchachos en el colegio, topón para adentro. Es decir, se lo embolsan ya ellos, sus cercanos y algunos elegidos, la mayoría del mundo militar. Estos son gastos reservados que, de alguna forma, los comandantes en jefe no le rendían cuentas a nadie. ¿A nadie? Ni una boleta, como se hace normalmente en cualquier lugar. Efectivamente, efectivamente. O sea, aquí el raspado de la olla fue del hoyón. O sea, literalmente. Aquí el raspado de la olla son varios millones de pesos. Efectivamente. Y esto fue una máquina. O sea, cuando se iba uno, el otro continuaba con lo mismo. Es decir, con esta misma práctica. Es una práctica de larga data. De larga data. Por ejemplo, ahí el señor Cheire, y tenemos los documentos, tiene dos jubilaciones pagadas por el erario nacional, que en este caso es la Capredena. Como una persona tiene dos jubilaciones. Al año 2016, esas jubilaciones sumaban casi cuatro millones de pesos. Que en cifra actual, si indexamos, es decir, si le agregamos lo que hoy día podemos, efectivamente, creo que se compraba en esa época cuatro millones de pesos en pan. Y lo que se compra ahora es como si... Si indexamos el IPC, o sea, el último año es 14%. O sea, está ganando siete millones. A eso se sumaba ya en esa época 800 mil pesos mensuales que se entregaban por mano y con la expresa orden que no quedase registro. Es decir, cuando usted tiene la conciencia del bien, no es condenada. No es condenada. A ver, ¿esta plata debía usarse para qué? Para la defensa... Necesito un punto para que nos están viendo a entender un poco de qué se trata este caso. Mire, para la defensa nacional, y en general, aunque nadie lo dice... ¿La bola de inteligencia, por ejemplo? De inteligencia, por ejemplo, pagarle a un contraespía, tener un espía en lo que se denomina una nación, si bien es cierto, no enemiga, pero a la que hay que poner ojo, vigilancia. Para esos fines, apagar soplones, en simple. Pero nada de eso, porque ni el señor Cheire, ni el señor Oviedo, ni el señor Fuenteal, eran soplones, ni espías, ni contraespías. Y aquí nosotros también vemos una mancomunidad de los pactos del silencio. Es decir, hay una continuidad con la institución, y esto incluso se hacía a través de pagos. Ya conocemos el tema de derechos humanos, ahora también tú dices que se relevan esto. También, también. Nosotros como abogados de derechos humanos nos percatamos que no pocos, sobre todo oficiales, porque los oficiales a la vez, incluso en esta línea, son maltratados. Y se les contrataba una vez retirados e investigados o procesados en causas de derechos humanos para que emitiesen informes, informes absurdos, como un estudio de análisis comparativo entre la Constitución y el estudio en la escuela militar. Y que no llegaba a nada, 15 millones de pesos. Entonces, lo que obviamente yo puedo presumir es que eso se pagaba para las defensas, o, oiga compadre, usted tiene que guardar silencio, aquí no pasó nada, no hay detenidos... Usted queda con dos, tres acá, no sé. Efectivamente. Pero siguen las lealtades. A eso se suma que obviamente el mundo civil, las autoridades, no el mundo civil, no le puso el punto a lo ahí. Es decir, tenemos por ejemplo al señor Francisco Vidal que dijo hay que cerrar los ojos, pero en vez de cerrar la billetera, prefirió cerrar los ojos, la billetera fiscal para que hay que cuidarla. Y una vez que se va de ministro de defensa es contratado por el ejército. Y la verdad es que yo, si usted me pregunta si trabajó o trabajó, y así otras tantas personas que pasaron incluso por paneles de discusión política. Entonces ahí uno entiende por qué cuando los domingos, a veces los sábados, pero principalmente los domingos, se dan estos paneles de discusión en la mañana, nadie criticaba porque nadie muerde la mano que te da de comer. Y aquí es importante lo que dijo el señor Izurieta, parte de estos recursos se destinaban también a la prensa. Cuando dicen a la prensa son a determinados personas para que no hiciesen las preguntas de rigor que corresponden a un Estado democrático. La prensa es fundamental para impedir esto. Y cuando la prensa termina avanzando, por ejemplo, el señor Baibel y otros tantos más, la inteligencia militar, es decir, esos dineros que tenían que ocuparse para inteligencia, se mal ocupan para perseguir a los suboficiales, el señor Pino, el señor Tudesca, que hicieron bien su pega, que se opusieron a la corrupción, para perseguirlos a ellos, para escuchar a periodistas y para, en definitiva, tratar de intimidar a otros buenos funcionarios que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en los altos mandos. Cristian, para entender un poco lo que dice nuestro generador de carácter, las claves de este fraude en el ejército lo mencionábamos al comienzo. Si uno va retrocediendo en el tiempo, está el general Oviedo, está el general Fuentalba, está el general Óscar Izurieta. Bueno, de Ricardo Izurieta falleció hace un tiempo. Quizás se puede indagar, pero quizás de su boca no vamos a tener más información. Y uno ni se imagina lo que ocurrió en dictadura con Pinochet hasta el 98. O sea, la fortuna de Pinochet, siempre se habló de que buena parte salía de acá, gastos reservados. Efectivamente, casa en Locurro, casa en el Melocotón. O sea, sus ingresos no cuadran por ninguna parte. No, no cuadra. Nadie con un sueldo funcionario público puede vivir con el lujo y boatos que ellos han vivido. Y además, me cuesta entender que, bueno, es algo estético, pero la estética es importante. Que les guste el mismo modelo de autos que a los narcotraficantes, que tienen anillos, estos autos. Entonces, finalmente, ¿cuál es la lectura que estamos dando a los jóvenes? Porque están arrastrando a la juventud en este lastre que no les corresponde. Porque cuando yo digo esto, ¿cuál va a ser su defensa? Están atacando al ejército. No, señores. Yo estoy atacando a las malas personas. Y no inventen defensas corporativas porque no corresponde. A ver, la defensa, en este caso puntual que estamos conversando, Cristian, del general Cheire, dice, el procesamiento en cuestión alude a un estipendio mensual dispuesto para los excomandantes en jefe mediante decreto presidencial. Es una resolución injusta e improcedente. ¿Qué reflexión te cabe esta respuesta de parte de la defensa del general Cheire? Si ese decreto existiese, yo creo que ya lo hubiesen exhibido. No existe ese decreto, tu juicio. Yo he investigado por años y nunca lo he visto. Yo he solicitado múltiples informaciones al ejército, a Capredena. Yo jamás he visto aquello. Y si existe, donde los decretos no son clandestinos, que los exhiban. Hay un decreto que dice que se les debe dar un margen de seguridad cuando van a ser, obviamente, puestos en una posición incómoda. Por ejemplo, ahora que fue a declarar el señor Cheire, nosotros pedimos por transparencia, le tomamos la placa patente al vehículo y resulta que era del ejército. Entonces, ¿por qué el ejército lleva a un imputado a declarar a una ministra? No se entiende. A eso se suma, recordemos, que nosotros, y creo que fue a través del medio CIPER, demostramos cómo habían agentes del DINE vigilando las labores externas de la ministra señora Rutherford. Cristian, ¿por qué es tan difícil, en algunos casos, no en todos, hacer el seguimiento a este dinero? Claro, muchas veces se retiraba a chinchín, en billete. Y, como lo hemos visto en otros casos, se traspasan bienes a familiares, a hijos, muchas veces hijos, lo mismo en el caso del general Izurieta, que eran fiscales, que, obviamente, que incluso le fueron dado, no dado de baja el concepto, pero fueron removidos a sus cargos la hija del general Izurieta María y su yerno del Ministerio Público justamente por este traspaso de bienes. Bueno, porque cuando el sheriff cuida el botín, obviamente que se hace todo complejo. Y, a la vez, le insisto, cuando se da esta mala alquimia de juntar al poder civil que trabaja, que recibe estipendios del mundo militar, porque el señor Vidal no fue el único. Cuando, a la vez, se crean clanes, el señor Cheire tuvo dos hijos contratados en el Ejército. Yo pregunté si fue mediante un concurso público, una posición de antecedentes, una tombolita para que la diosa Fortuna al menos dijese, mire, estos señores, nada. Recordemos que hubo otro comandante en jefe que sus hijos y sus sobrinos se ganaron la beca comandante en jefe. Así se llamaba la beca, para estudiar. Entonces, los zarpazos que daban. Aquí se crearon clanes, se crearon amistades. Los abogados en esto han sido súper relevantes. Han sido súper relevantes. Tenemos nombres, no los voy a decir. Algunos de ellos sabemos que han sido recontratados por el Ejército y eso nos preocupa. Porque son abogados que trabajaron de la época de Cheire, generando confianza con los mandos, pasaron a retiro y ahora han sido recontratados por el Ejército. Escucho tus palabras. Esto es una suerte de cultura dentro del Ejército. ¿Tú sientes que ha cambiado algo con el Corre del Tiempo? Sobre todo cuando ya se va conociendo esta información, como lo que tú mencionas, esta forma de operar. ¿Sientes que ha cambiado algo de esa cultura en el Ejército? Sí, yo creo que sobre todo en los inferiores y en los jóvenes. Yo no voy a dar nombre, ya dije el nombre de dos suboficiales que se opusieron y lo pagaron muy caro. Muy caro en su vida personal, económica. Pero también se han acercado nosotros otros oficiales de menor rango y que nos cuentan cosas que yo no puedo develar, pero que obviamente nos van ampliando el panorama. Ojo, no se trata que los militares sean malos, pero algunos dicen son el lobo. Si fuese el lobo, yo diría que también hay ovejas en piel de lobo. Hay buenas personas que necesitan un resguardo para hablar, para cumplir de manera correcta su cometido, pero aún falta mucho. Y el señor Cheire inició su carrera del mal en La Serena y durante el estallido social. El regimiento del cual salen las balas que matan a personas durante el estallido social es de La Serena. La historia no puede repetirse, por eso son importantes estas señales y que la justicia investigue todo. La corrupción afecta a los derechos humanos, afecta el Estado de Derecho y afecta el acceso, valga la redundancia, igualitario a la justicia. Por eso es importante y la ministra Rutherford ha sido una leona en esto, haciendo su pega, solo su pega. Hay varios testimonios que uno va recogiendo que han sido bien importantes en esta investigación respecto al general Cheire. Por ejemplo, la declaración del coronel en retiro, Sergio Vázquez, jefe de contabilidad y remuneraciones de la comandancia en jefe del ejército, que dejó claro que esto venía hace rato, que era la forma de operar. También el testimonio de, estaba viendo, el jefe de finanzas de la comandancia en jefe, Juan Pablo de la Fuente, coronel en retiro también, que él señalaba textualmente ante la ministra, el general Cheire me daba las instrucciones para que fuera retirando los recursos de gastos reservados. Había ciertos gastos mensuales que estaban dispuestos para pagar con estos recursos gastos de ex comandante de ejército. Comandante de jefe del ejército, por ejemplo, se menciona el caso del ex comandante Ricardo Usurita, a quien se le pagaba 400 mil pesos en ese instante, si uno lo lleva a la plata hoy día, es un millón de pesos al mes. Correcto, extra. Además de, incluso, no estoy seguro, porque creo que hay un ex comandante en jefe que tiene tres, no quiero, no estoy del todo seguro, que tiene tres jubilaciones vía Capredena. Entonces, además se le pasa una plata, además se le pasaban hombres, choferes, mozos, ya, entonces... También está la figura, en la administración, la figura del perdiem. ¿Qué es el perdiem? Es una suerte de viático que se les daba a los generales cuando viajaban, entre mil dólares y mil quinientos dólares, o sea, entre un millón y un millón y medio de pesos. Algunos generales. No, 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 algunos generales que viajaban. Entonces, ojo, los ex generales, a los que no les tocó, sepan lo que hacía su ex número uno, su ex jefe. También discriminaba, porque está en los favoritos. Perdiem, y vuelvo a utilizar la expresión colocal de ahora, jóvenes, niñas, niñas, o perdón, adolescentes, topón para adentro. Eso significaba perdiem. O sea, muchos de estos gastos eran gastos reservados que al final, muchas veces uno podría pensar también, Cristian, por mantener esa lealtad, tú también ibas repartiendo un poco en tu entorno. Claro, efectivamente, y porque si en su administración se dan 400 mil, yo creo que él también pensó, bueno, cuando yo me vaya, ¿cuánto me va a tocar? Porque si yo freno esto, el día de mañana no me toca. Yo creo que al menos en esto, el actual comandante en jefe dio una señal, que es, para que usted sepa, por cambio de domicilio... El general Turriaga. Sí, Turriaga. Por cambio de domicilio, pero cuando tiene que ser por ciudad, se paga lo mismo que usted gana al mes. Es decir, tenemos un coronel, uno de cuyo apellido es la B, en Coyhaique, que se cambió de casa, no solo dentro de la misma ciudad y comuna, sino que dentro de la misma cuadra. Y por ese solo hecho, se llevó 3 millones 600 mil pesos libres de impuestos, y sin que él tuviese que acreditar, ¿por qué esos 3 millones 600 mil pesos? Y los excomandantes hacían lo mismo. Cuando se iban a la casa del número uno, a la casa oficial, cobraban. Estando en Santiago, cuando se iban, cobraban. Nosotros, antes que asumiese el señor Turriaga, preguntamos si él lo iba a cobrar, si ya se habían dispuesto esos fondos, y el señor Turriaga renunció a aquello. Bien, señor Turriaga. Y yo estoy seguro que no lo hizo porque nosotros preguntamos, sino porque confía en que tiene que dar señales a todos de la transparencia y probidad y que los recursos hay que cuidarlos. Por último, Cristian, sientes que, te lo he preguntado antes, pero después de todo este antecedente, todo lo que hemos conversado, ¿sientes que puede, o que está cambiando esta cultura, esta forma de operar, al interior de la institución? Al interior de la institución no del todo. Y la mejor prueba es que el señor Cheire fue con un vehículo del Ejército a prestar declaración como imputado. ¿Es que acaso soportaría nuestra democracia o nuestro Estado de Derecho que en un vehículo policial se lleve a declarar a un narcotraficante? ¿Para si no corre, por ejemplo, la presunción de inocencia en esta etapa de la investigación? Para el narcotraficante también, para el pedófilo también. Para toda persona que citaba a declarar que no ha sido procesada o acusada, corre la misma presunción de inocencia. ¿O hay unos más inocentes que otros? Con esto termino. Yo espero que cuando vea la libertad de la Corte Marcial, haga lo mismo que con las personas de la Granja, de la Cisterna u otros lugares, que dice, a ver, este es el delito, tiene una pena asignada de crimen. Ah, pero tiene dos antecedentes penales previos. Una condena por homicidios calificados y otra por tortura. Dicho lo anterior, creo que no correspondería en este caso la libertad bajo fianza del señor Cheire. Cristian Cruz, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Yo les agradezco. Muchas gracias.